Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve Una revancha redonda en su pie, todo el país con la corriente va Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica El paparazos no se explica, muere la lengua de su agua, verás Parado, 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 parado